Hola chicas, ya estoy aquí otra vez, os voy a enseñar hoy en un ratito todo lo que trae el bolso, ¿vale? Sois muchas las que me estáis preguntando y os voy a enseñar hoy todo lo que trae. Voy a esperar unos segunditos a que os conectéis para que veáis todo lo que trae. Y os lo enseño porque muchas me estáis preguntando y quiero que lo veáis, no que os pase yo una lista, sino que lo veáis. ¿Veis? Hice un vídeo a primeros de mes enseñando todo lo que traía y os voy en todos los vídeos diciendo trae esto, trae esto, trae lo otro. Pero hoy os voy a hacer un vídeo solo mostrando lo que trae, ¿vale? Lo tengo todo aquí metido. Vamos a esperar a que seáis ahí, ya sois unas poquitas. Y empezamos porque quiero que sea corto para que luego las que lo queráis ver, pues lo tengáis y no tengáis que estar en un vídeo largo. Vamos a empezar. Voy a empezar con enseñaros... Creo que no tengo aquí. Sí, sí la tengo, ¿vale? Voy a empezar a enseñaros lo que trae de cuidado de la piel, ¿vale? Y os voy a poner el ejemplo que os he estado poniendo todos estos días en publicaciones, que pagas 2 y te llevas 14. Y os voy a explicar el por qué. Porque muchas me preguntáis, ¿cómo que pagas 2 y te llevas 14? Pues os lo voy a decir. Mirad, mascarilla iluminadora, que a mí me la habéis visto utilizar en directo un montón de veces, ¿vale? Esta mascarilla, la que es de peel-off, que te queda la cara dorada cuando la ponemos. Esta mascarilla y este serum, por ejemplo, que es a lo que yo os estoy explicando en las publicaciones. Este serum, que lo llamamos oro líquido, nos lo ponemos por la noche toda esta zona. Yo también lo utilizo en toda la cara, pero bueno, por esta zona, párpados, todas las arruguitas de por aquí y demás, nos va a venir muy bien. Pues estos dos productos ya valdrían lo que vale el kit, 107, ¿vale? Y trae otros 12 más en tamaño real, no muestras, ¿vale, chicas? Entonces, os voy a ir enseñando todo lo que trae para que vosotras vayáis viendo todos los productos. Estos dos, mascarilla iluminadora y serum uplift, ¿vale? Vamos. Veo que ya estáis aquí unas poquitas. Me podéis saludar, me podéis... Os voy a enseñar lo que trae de pestañas, igual primero. Y para que veáis todos los productos que trae de pestañas este kit. El kit está valorado, chicas, en 400. Es que me veis que ando por aquí porque viene, os viene en este bolso, os viene en una caja súper chula. Genial. Y la Epic también, ¿vale? Os voy a enseñar todo lo que trae de pestañas, que las que me veis, me veis los vídeos, ya me lo veis como lo utilizo yo, ¿vale? Máscara Epic. Os viene la máscara Epic, que es la que me he puesto yo hoy, ¿vale? En el vídeo que he hecho anterior. Lo podéis ver. Máscara 4D. La máscara 4D es una máscara de pestañas que tiene fibras y gel en un mismo paso, ¿vale? Nos va a hacer un efecto pestañas postizas. Nos viene también... Vamos poniendo por aquí. Primer de pestañas. ¿Qué va a hacer el primer de pestañas? Preparamos la pestaña, vais a ver que es así blanquito. Y lo que va a hacer el primer de pestañas es acondicionar la pestaña. Nos la va a alargar y nos va a hacer más volumen, ¿vale? Y nos la va a rizar. Entonces preparamos la pestaña. Y este serum, chicas, este serum de pestañas, para todas las que se os caen las pestañas. Las tenéis débiles. Y demás, este serum va genial y para tratarlo, para que no se nos debilite, las va a fortalecer. Tiene vitaminas, ¿vale? Chicas, esto utilizándolo mañana y noche vais a notar vuestras pestañas más fuertes. ¿Qué más trae? ¿Qué más trae? Vamos a ir sacando más cosas. Vale, os trae también un pincelito, a ver si lo veo por aquí. Ah, de cuidado de la piel, que se me había olvidado aquí. También nos viene esta barra desmaquillante. Miradla. ¿Qué? Tengiri nos la ponemos y luego ya nos desmaquillamos. No nos va a picar los ojos. Ni nos va a escocer, ni nos va a irritar. La verdad que es perfecta para desmaquillar. Pincelito que también viene que os voy a enseñar con la paleta. Chicas, saludarme, hablarme. Si no, no sé si os leo o no os leo nada. Vale, paletita que viene, chicas, esta paleta es divina. Os viene también esta paleta. Todo lo que os estoy diciendo, todo lo que estáis viendo que os estoy enseñando, ahora sigo enseñando. Habéis visto estos dos productos, es lo que vais a pagar y os vais a llevar todo el resto que os estoy enseñando, ¿vale? Esto solo os lo tenemos ahora en octubre, por eso os lo estoy volviendo a enseñar, porque el mes acaba ya, queda nada. Entonces os lo vuelvo a enseñar. Esta paletita también os viene, es la que he utilizado yo hoy. Súper bonita. Y os viene también este pincel, ¿vale? Vale, os enseño más cositas. A ver qué más me queda. También os viene un splash, un labial. Este es el que llevo yo hoy, pero bueno, os viene un splash. No sé si será este color o será otro, pero bueno, de estos, mirad que son semipermanentes. Mirad qué tamaño os viene con el aplicador. Súper. Splash. También os viene potenciador de labios. Potenciador de labios, chicas, es para ponernos, o antes de ponernos el labial, o después, yo ahora me lo he puesto después, y nos va a hacer que el labio vais a notar cuando lo ponéis, vais a notar como un hormigueo. Y os va a hacer un efecto colágeno. El labio se os va a poner más gordito, ¿vale? A mí me gusta mucho el potenciador. Y luego os viene también, a ver si no se me olvida, alguna cosita por ahí. Sombra líquida. Estas sombras líquidas son de las que sacamos nuevas. Y las podemos utilizar también de labial, ¿vale? Me habéis visto utilizarlas, las que me seguís, me habéis visto utilizarlas en los labios también. Os viene con el aplicador. Súper fáciles de trabajar. Las aplicamos en el ojo. Y antes de que se seque, difuminamos con este mismo pincelito que os viene aquí. Y se queda fija, 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 ¿vale? Para todo el día con la sombra puesta. También os viene. ¿Qué más? A ver, luego os viene también, lo único que os va a venir, ah, mira, polvo traslúcido. Que ya lo dejaba yo por ahí abajo y no lo veía. Polvo traslúcido que yo lo utilizo todos los días, chicas. Una vez tal, tener un polvo traslúcido. Es que es importantísimo para el maquillaje. ¿Vale? Y luego en muestras que yo tengo por aquí, de mascarillas no tengo. En mascarilla os viene la iluminadora en tamaño real, pero luego os vienen muestras del resto, para que probéis, ¿vale? Y os vienen muestras también de la base de maquillaje, para que probéis. Y eso es lo único que viene, os vienen muestras. ¿Vale? Entonces, os repito, el kit está valorado en 486. Ahora, en octubre lo tenéis por 107. Para pedirlo, y os cuento más cositas, ¿eh? Para pedirlo, tenéis aquí el enlace anclado. Y es entrar en este enlace. Vais a darle así con el dedo. Os va a salir registrar ahora. Y vais a darle con, o sale para elegir con Facebook, con Google, con Instagram, tatata. Le dais con Facebook. Rellenáis vuestros datos. Y en 5 días tenéis vuestro kit en casa, ¿vale, chicas? ¿Qué más os cuento? Lo podéis coger. Os voy a decir las formas en las que podéis coger este kit. Y os voy a contar cómo lo cogí yo en su día. No os veo comentarios ni nada. Agual estáis calladas atendiéndome. Pero que sepáis que cualquier duda después de que acabe el vídeo, me podéis escribir por Messenger. Y yo resuelvo cualquier duda que tengáis. Yo cuando lo cogí, lo cogí para uso personal. Este kit, el mío, venía muchísimas menos cosas. Este es el kit con más producto y mayor descuento de la historia en Unique, chicas. Por eso, no me canso de repetirlo, que aquí tenéis una oportunidad que es una mínima inversión. Que yo lo cogí para uso personal y al de nada decidí trabajarlo. Que lo podéis trabajar desde casa como yo, en los horarios que elijáis. Muchas me dicen, no, es que yo ya tengo trabajo. Yo cuando lo cogí también tenía trabajo y decidí probar algo nuevo, emprender un negocio nuevo en las horas en las que yo tenía tiempo. Y ahora dedico todo mi tiempo a este negocio. Y al final empecé poco a poco, estuve en meses poco a poco, invirtiendo unas horitas en este negocio. Hasta que al final decidí que lo que me interesaba era esto. Y cambié el chip del tipo de vida que tenía. Porque al final trabajo desde casa. Puedo estar con mis hijos. Puedo disfrutar de estar en casa o en cualquier lado. Y no depender de horarios, de que si tengo que irme, de que si tengo que volver. Y bueno, yo buscaba mucho eso en el momento en el que tomé la decisión de empezar en este negocio. Entonces, por eso os digo que lo podéis coger para uso personal. O las que tengáis claro, que muchas me escribís. Me decís, yo lo tengo claro, yo en Erea lo quiero trabajar como tú. Desde el primer día. Pues encantadas. Todas las que lo queráis trabajar desde el primer día. Mejor que mejor. Mejor decisión imposible. Porque yo me arrepiento mucho del tiempo que estuve. Que lo cogí para uso personal. Pensando en lo trabajo, no lo trabajo. Lo trabajo, no lo trabajo. Y ese tiempo lo perdí. Esos dos, tres meses que estuve dándole vueltas a mi cabeza. A ver qué hacía yo con esto. Fue tiempo perdido. ¿Vale? Entonces, lo mejor es decir, empiezo, lo cojo y empiezo. No hay nada que perder. ¿Por qué? Porque este bolso está valorado en 486 euros. Yo lo lleváis por 107. ¿Qué más? Nada más que cogéis este bolso, vais a tener... Yo hablo y hablo. Si queréis interrumpirme y preguntarme. Preguntarme que yo os contesto. Nada más que cogéis este bolso, aquí en este enlace, os va a llegar un email. Y en ese email vais a tener vuestro sitio web. Vuestro sitio web, vuestra tienda, vuestra oficina, llamémoslo así. Vuestra tienda donde os van a comprar los productos y la propia empresa va a mandar ese producto a la clienta. Es decir, nosotras no vamos con las cajas, ni las tenemos que llevar a casa de no sé quién, ni a casa de nadie. La empresa se encarga, mediante una empresa de paquetería, en enviar. Estamos en 16 países, podemos vender en 16 países. Entonces, ¿y cómo cobramos las comisiones? Las comisiones las cobramos al de 3 horas de cada venta. Si habéis escuchado bien, al de 3 horas de cada venta, ¿vale? Todas las que queráis saber más, preguntarme sin ningún compromiso. Pero sí, al de 3 horas de cada venta, Unique nos paga nuestra comisión en una tarjetita morada, que nosotras vamos y nos lo gastamos donde queremos, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Os cuento. Todas las que queráis empezar, mandarme un mensaje ya. Este kit que os estoy enseñando ahora, el que estáis viendo en este vídeo, es hasta el 31. Luego no sabemos si va a estar, ¿vale? Luego ha habido otros kits, siempre tenemos un kit, pero no sabemos si va a ser este. Porque al final yo considero que este mes de octubre la empresa está tirando la casa por la ventana con este kit, porque casi 500 euros en producto por 107 euros. Otra cosa, os digo que igual no os la he dicho. La página web que nos dan es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Es decir, no tenéis que pagar ningún coste de mantenimiento, va a estar siempre actualizada con los productos que sacamos nuevos. Nosotras simplemente mostramos el producto. La web nos la tiene actualizada la compañía, ¿vale? ¿Qué más os cuento? Así que no se me olvide, no me preguntáis nada, chicas. Preguntadme lo que queráis saber o me mandáis un mensaje. Creo que os estoy contando todo. Que no se me olvida nada más que contaros. Otra cosita también. Bien, vais a tener acceso a cursos de maquillaje, cursos de cuidado de la piel, todo eso gratuito y online. O sea, que vais a estar aprendiendo constantemente. Y que sepáis que todas las que queráis empezar a trabajar como yo, vais a tener toda la formación en nuestros grupos que tenemos, nuestros chats con las compañeras. O sea, que no vale el yo no tengo ni idea de vender, yo no he vendido nunca, yo tampoco vendí nunca, yo tampoco tenía ni idea, pero es que tenemos toda la formación. Entonces no vais a estar solas en ningún momento. Yo cuando empecé, empecé de cero, no sabía. No había vendido nunca y mucho menos en una red social. Entonces no tengáis miedo, daré el paso que no hay nada que perder y poquito a poquito vamos empezando. Todas las chicas que lo queráis coger para uso personal, también os vais a beneficiar de todo eso, de descuentos de por vida. Vais a tener vuestra propia tinta para hacer vuestras compras con descuento. Vais a poder ganar producto gratis. Eso también, chicas. Todas las presentadoras tenemos producto gratis. Entonces está genial. ¿Vale? Entonces, chicas, me voy a despedir ya porque no quiero que el vídeo sea muy largo. Creo que llevo ya más de 10 minutos, que era lo que había dicho que iba a durar. Si no os interesa a vosotras, compartir este vídeo porque no sabemos qué persona puede esta oportunidad interesarle. ¿Vale, chicas? O sea, darle al botoncito compartir y vamos a ayudar a que más mujeres puedan ver esta oportunidad y puedan conocer todo esto. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Mandadme mensajitos. Aquí tenéis el enlace para cogeros vuestro kit y que os llega a vuestra casa ya, 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 ya. Y las que tengáis cualquier duda para hacerlo y demás, o cualquier duda de todo lo que yo he estado hablando ahora, mandadme un mensajito también y os la resuelvo. ¿Vale, chicas? Buenas noches y muchas gracias.